Hola Bruno, buenas noches, ¿cómo te va? Fabián de César es de Radio Pasillo Monumental. Hace un ratito decías que los más grandes son por ahí los que no dejan que el resto se relaje, pero hay una particularidad que se nota una gran ascendencia tuya, también con muchos del plantel, dándole soporte desde afuera, cuando te toca estar de afuera y cuando te toca entrar, haces un gol como el que hiciste hoy o hoy te cuento que en las estadísticas tuviste un 98% de precisión en los pases, cosa que es una estadística muy buena. ¿Cómo trabajas ese equilibrio? O sea, ¿cómo manejas la cabeza para cuando estás afuera tener la actitud que tenés y cuando entras tener el partido como el que tuviste hoy? Es que a mí me gusta ayudar, a mí me gusta ver a la gente que está al lado mío, que le vaya bien, si a ellos le va bien, a mí también. Soy mucho de estar apegado a los más chicos, también a los más grandes, porque quiero seguir aprendiendo, porque quiero escucharlos, quiero pegarme a ellos para poder transmitir un buen mensaje. Los mensajes que me llegan a mí de los más grandes son los que yo trato al tener más afinidad con los más chicos, de pasárselos. Es un gran grupo, un gran grupo de gente humana, más que nada. Así que me gusta, me gusta lo que me decía, no sabía nada, no pude ver el celular todavía, sinceramente, entrelongar un poco y hacer todo lo que hacemos en el vestuario, pero es un lindo dato que me das, te lo agradezco mucho. Pero nada, yo quiero que le vaya bien a la gente que está al lado mío. Trato mucho de hacer hincapié en eso y creo que somos un gran grupo, más que nada. Así que seguiremos trabajando en eso. Gracias. Buenas noches, Bruno.